Tras su derrota con Joan Estampo, una lucha que ha sido muy personal al parecer, vamos a conversar con nuestro amigo Franco Zurín. ¿Qué ha pasado hoy día, Franco? ¿Qué ha pasado? Que ya todos, porque créeme, no solo yo, ahí dentro nos estamos cansando un poquito de cómo se está llevando a cabo la lucha libre peruana. Y no es nada personal con Joan, ni con Mancilla, ni con Apu, sino con todos. Yo me presenté a partir de ahora como el ángel de la guarda para que sepan que no me guardo a mí, ni a nadie ahí adentro, sino a todos. Porque el futuro de la lucha libre peruana no es solamente uno o dos luchadores que lucen bien, es todo un conjunto de cosas. Así que no me guarden rencor por lo que acabo de decir, porque se vienen peores cosas, si las cosas no mejoran.